no que tenía estado controlado pues no es que tenía estado controlado mira, quítale el pedacito oléalo, nomás, nomás no, no tía te vas a perder el macate es lo que se tiene todo busca un pedazo de alambre que sea que puede tener ay, Ligoto este alambre no está mira, el alambre allá va a hacer un tiradero otro se va a ir juntando toda la basura esa, esa la de arriba Ligoro Ligoro ah, está bien tía no lo vas a querer echar todo busca un pedazo ni más no, no lo vas a querer 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 se me ha olvidado no puedo comer no puedo comer mira niño tu juegas con yo le digo la chata yo no le digo su nombre mi porrona mi porroncita yo no soy tu mamá soy mamá de mi mamá ella es su mamá de su mamá mi porrona chata con ashley tu juegas con ashley verdad ella es mi nieta es su mamá es su mamá de ashley le dices a mi niña que me vistes que dice que dice no no dice que si dice que que no dice que no dice que si niño stop being nice no ahorita no va a llegar a la puerta va a saber todo venga hermano vas a fracasar al demóden no le digan nada no lo enseñan a este a demétrio y que hizo para que lo quieres un vacate, para que lo quieres? o es que no lo quería romper, porque se iba a echar a perder no que para allá allá está allá, te saltate y entonces? te cobro entonces la vas a quemar? va a quemar la basura para allá no vas a quemar el potrero a la tierra yo sé yo sé yo sé no va una señora loca yo voy jajaja ese derecho lo van a pagar a la fuerza voy a echar gas a mi carro gracias yo llevo el cerí yo siempre caigo ah bueno fumas o que? fumas? no fumas mamas tanto jajajaja ay que yo como eric jajajaja no mamas? no mamas el cigarro? no 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 y esa palabra yo conozco y el cigarro se mama el cigarro se mama el cigarro se mama porque no es que al chifarlo le esta mamando al cigarro donde la va a tirar? para allá sabe por aquí cuando está poniendo para esperar va a quemar la basura ya se va a caer ya se va ya se va ya se ve ya se va